Y que hace, por supuesto, el pintor cumbre del arte moderno, el más reconocido, su obra guernica, que por supuesto está en blanco y negro. La representación del siglo XX con todas sus guerras y su destrucción y la tecnología como enemigo. En el séptimo trimestre, no entendí, pero bueno. Tranquilo, vamos a seguir hablando serio por aquí, porque esa gente habla en desacato. Vamos a seguir hablando del documental. Pues sí, este señor está haciendo su biografía, él se está confesando. ¿Quién es el que tiene esta amante? Oya es la amante de Wells. Entonces, es así, Wells tiene desde el 66, con ella, que ya actuó en una película de él, en el proceso. Se conocieron, se enamoraron. Él tenía otra amante, cuando eso, que es una actriz muy famosa. Él es muy clásico, sí, porque miren, por ejemplo, su mujer, Paula Mori, la mamá de sus hijos, es de sus hijas, porque no tuvo hijo varona nunca. Y es el papel de su hija en una película. Se enamoraron, se casaron. Ella era muy católica también y tuvieron su relación muy estable. Le iban a misa casi todos los domingos, vivían juntos, etc. Pero él era un señor muy, bueno, muy clásico. Se le conoce a otra actriz, a algunos señores después, se enamoraron también y él la tiene como amante. Esta mujer acepta ser su amante, es una mujer muy liberal. Jean Mouraud, que es una francesa, una actriz francesa, muy buena actriz. Y bueno, hay problemas. Entonces, en una película, conoce a esta chica, que es la chica de Forfait, y también se enamora. Jean Mouraud no se lo acepta. No, católica. Jean Mouraud no se lo acepta y lo deja. Le dicen, no, también usted queda con ella. Pero, entonces, eso, cuando ella lo deja, en una película que están haciendo, los tres, no la pueden concluir. Y entonces esa película se queda ahí. Y desde ese momento, todas las películas de ficción, en las que Oya actuó, se quedaron guardadas. Nunca salieron a la luz. Como contaba Picasso, que no podían sacar a la luz los cuadros de ella, porque ella era su amante. Entonces, lo que está contando con esa historia de Picasso, es la historia de él y su amante. Igual que él le había contado, la historia de él y la radio, la historia de él y el cine, etc. La historia de él y la pintura. Él está haciendo su autobiografía. Haciendo una confesión hacia él. Pero, para él, para él, para eso hay que conocerlo a él. Exacto. En el momento, tú no lo puedes saber. Y es el secreto, que no se sepa. Porque él no quiere que su mujer se entere que él tiene un amante. Porque para su mujer, miren, así fue cuando él muere. Su mujer está segura que como el hombre es muy católico, nunca le ha pegado el cuerno, porque él se lo ha dicho. Que él nunca le ha pegado el cuerno. Pero cuando ella se entera, que es en el funeral de él, que él tiene un amante, se vuelve tan loca que ella choca. Y muere. Porque ella te vivió, los 30 años que vivieron juntos, te aseguras que nunca habías engañado. Sí. Es algo terrible, el problema del adulterio. Terrible, terrible. Entonces ella muere en un accidente, deja un huérfano a las hijas de Wells. Una pena todo. Por eso no tiene muy buena suerte. Tiene una pésima, pésima, pésima suerte. Sí, muy pésima suerte. Porque a veces hay cosas que él se la buscaba. Como es, en esta entrevista le dice, yo la voy a acabar, esa película de un guijote. Nunca pudo acabarla. La soberbia, la Ubris. Rubén levantó la mano, no sé. Siempre se llama en su techo o qué. Sí, lo que yo iba a preguntar era si ese documental, cuando su esposa lo vio, si ella le llegó. No, no, yo no. No, no, no. En el Blue Radio el documental lo venden con un documental de Olla, la amante de él. Donde ella explica, desde su óptica, la relación que ella tuvo con Wells. Y como ella lamentó mucho, porque ella suponía que su mujer lo sabía y se lo aceptaba. Paola se llamaba la mujer de Wells. Paola Mori. Era italiana. Pero ella en el funeral, cuando se entera que la mujer está aquí, y que Wells le ha dejado a ella muchísimas cosas, se vuelve loca, la pobre. La pobre Paola. Una cosa... Se parece mucho con las dos. Eso quizá va a ser peor. Pero ella era como 30 años más joven que Paola. Quizá 25, no sé. Olla sí, Wells tenía que llevarle como 50 años, por lo menos. No sé. Lo que voy a traer a ver en el documental es a una muchachita. Si el amor es a un mal. Lo curioso, que sale a traducir ahora, pero si muy recientemente está diciendo ahora 2020, es que Olla le era infiel a Wells. Olla le era infiel a Wells. Sí. Ahora en el 2020, en medio de la pandemia, en marzo, una de las actrices de la última película, la penúltima, pero ya va a ser que se estrenó otra, de Wells, que te ha protagonizado a Poroya, ella le cuenta que, ella está contando, que bueno, que a veces ellas se iban a tener que ensayar con un tipo, y el tipo lo que ensayaba era posición en el Gamasutra con Olla. Que ella se sorprende de que Wells nunca lo supiera, pero que ella se imagina que él se lo sospechaba, porque Wells era un hombre muy inteligente, y él estaba haciendo novio porque tenía a su mujer. Entonces, como que no podía pedirle, dice la actriz, que él no podía pedirle... ¿Se oye? Sí, pero él no podía pedirle. Ah, que él, como él tenía a su mujer, y no le iba a dejar, porque ustedes saben también, ellos se casaron por la iglesia, en Roma. No se podían divorciar así por así. Además, no quería divorciarse de su mujer y dejar a sus hijas. Que él no podía pedirle fidelidad a su amante, que sería como demasiado clásico. Bueno, ahí en Brasil. No, toca muchísimo. Esa no es mi historia nueva. En realidad, todos son así, sí. Es raro que tú encuentras a alguien que no, que entienda... Pero es bien interesante el documental de Oya, ella explicando su relación con Wells y con F4Fake, que era en ese momento la única película que se había estrenado de ellos juntos. De cómo... ella aceptaba eso, porque él vivía con su mujer en Europa, y que era cuando le tocaba, que cuando estaban rodando, él tiene, sin estrenar, siete largometrajes con protagonizados por Oya. Y, por ejemplo, las escenas de la magia no pertenecen a F4Fake, pertenecen a una película de ficción que Wells estaba rodando con Oya, y que entonces, al aparecerle la oportunidad de hacer F4Fake, él para esta película de ficción, toma estas imágenes, que son bien tan bonitas, y entonces la usa para iniciar la película de F4Fake. Aquella película nunca se ha estrenado, está ahí inconclusa. Hay una versión de media hora, yo la tengo, no la he visto. Esa versión, prueba de largometraje, no se pudo estrenar. Así como hay varias... Yo no lo veo a ninguna. Sí. Ahora sí. La cuarta historia, entonces, es la biografía de él. Es su autobiografía emocional. Ok. Porque no está dando sus datos, mi papá, esto no está diciendo, sí, sí, sí. Como artista. Entonces, él dice que esta mujer fue Oya, que fue como una musa para él, en sus años ya un hombre anciano. Ya muró la otra amante de él, cuando habla, anda por ahí también, en una entrevista que se va a mostrárselo, y habla maravilla de él. Y ella dice que el único problema es porque me pegó bueno. Pero, como pareja, fue excelente. Yo le perdí la confianza. ¿Cuál es la otra dos historias? Jorge Maldio levantó la mano a muchas horas y después... Profe, eh... Welles, en algún momento de su vida, él estudió o estuvo involucrado en lo que es la poesía? ¿La qué? ¿La poesía? Sí, sí, era poeta. Uno de los libros que publica es de poesía, ¿no? Sí, lo digo porque era muy importante en la narración, en este documental. Aparte de que lo especificaba y que ahora una poesía, o sea, se oía la entonación, la manera en cómo la graba eso. Se oía bien poeta. Sí, él, uno de los... hasta el final, lo último que él grabó fue un poema. Está en otro documental. Lo último, en realidad, lo último que él grabó que se vio, el trabajo en Transformers, la versión de Muñequitos, pero él grabó, ya muy bien, un poema, muy bonito. y se lo dedica a Oya. Y él se lo manda a ella. Entonces, en ese documental que ya está ese poema, acaban con ese poema, un poema, no ese poema. Que mucha gente conoce, otros no. Pero, se llama Para todo hay tiempo. Es el tercer capítulo de la Eclesiastes. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para abrazar, tiempo para tenerse de abrazar. Y él siempre tuvo grabando poesía. Siempre sí. Un tipo, además, esa visión del cine, no es de prosa. Él juega con las historias, y aquí, quizá la más juguetona de todas las películas. María no sabe cuál es la cuarta historia, o no te aseguras cuál es la tercera. No, no, ya me lo aclararon. Es que no noté la de los falsificadores. Y me entradé, pero ya la noté. La primera historia es haciendo el documental. La historia sumergida es la relación del hombre y el arte. ¿Sí? ¿Quién preguntó algo? Que cómo uno mete tanta historia. O sea, nadie sabe cómo, ni que funcione. Yo no me imagino. Exacto. O sea, porque ustedes vieron, funciona, el documental no aburre, ni sobrecarga, ni abruma. No. Tú lo ves y te dices, wow, que heavy. Y te ríes, y entonces te quedan la reflexión también al final. Tienes la relación con el arte. Y, por ejemplo, el documental ataca mucho a los expertos. Es muy crítico contra los expertos. Sí, él dice que el MIR engaña a los expertos. Entonces, ¿quién es el experto? Algo así dice. Sí, entonces quedan los expertos, como efectivamente le ocurre siempre. Pero al final, cuando tú atacas a los expertos, y este es el cuarto nivel del documental, el subcorrente subterráneo, es un documental a favor de la humildad. Porque constantemente está hablando de que a los humildes les va mejor. Y entonces se conecta con la segunda historia de la relación del ser humano con el arte. el arte como entretenimiento también dice, tú tienes que ser humilde, por eso se pone con un niño, hacerle reír a un niño. Si un artista no puede hacerle reír a un niño, dice él, pues no se gana ese calificativo. No le saca la sonrisa, cuando el niño saca la llave de su bolsillo y se ríe. Y entonces da olla su musa, su musa tardía, que era muy mujeriego. Siempre son errores. Ah, sí, claro, Jorge. Entonces, esa es la quinta historia. Yo quería mencionarla, eso de que el mundo, verdad, que el documental parecía contar que el mundo está hecho para beneficiar a los falsificadores. Incluso me gustó bastante un montaje en el que mostraban a McDonald's. me gustó que lo pusiera y yo sé que él no lo hizo simplemente para mostrar paisaje porque es que la historia de McDonald's de por sí ya es la de un falsificador porque para los que no sepan, el que logró que McDonald's fuera una franquicia tan grande, o sea, se lo robó a los fundadores, o sea, a los hermanos e hizo creerle a todo el mundo que fue él que se lo inventó todo y le preguntaban a él que de dónde sacó el nombre de McDonald's y él decía como que no, que me parecía chulo el nombre pero ese era el apellido de los fundadores del restaurante. O sea, yo sé que eso no lo puso ahí. no solamente habla del caso McDonald's sino también como la comida McDonald's comparándola con la comida que están comiendo ellos en Francia en Francia es falsificación. que pone esta mesa o pi para etcétera etcétera que en contra de McDonald's y también él pone las imágenes de las becas que es como la última etapa yo no sé cómo te opinan de la banca pero para mí como la última del entretenimiento donde ya te roban el dinero a la clara no te ofrecen más nada por el dinero por tu dinero pero dame tu dinero porque yo te voy a volver dinero eso es lo que hacen los juegos de azar y esa es quizá la falsificación más grande del entretenimiento es el entretenimiento más burro si dame tu dinero que yo te voy a dar dinero eso es como como dijeron tú eres tonto Rubro levantó las manos si ustedes juegan si lo hacen dejen de hacerlo que es lo de la falsificación a mí como yo leí un libro una vez de ficción que decía como que era de los cuadros de los grandes museos y yo nada más pienso y he visto mucho hay mucha gente que trabaja como renovadores de esos cuadros antiguos y yo nada más pienso si hay gente que puede hacer que esos cuadros se vean prácticamente idénticos a como se supone que eran en un inicio que me dice a mí que los cuadros que están en los museos no son falsos toditos porque yo me imagino que debe haber un tráfico de dinero muy grande con las piezas originales entre la gente rica millonaria entonces me hace pensar como que ah si yo me quiero dar un viaje para Europa para ver que se yo X cuadro original y después realmente ese no el cuadro original ese golpe que le da a uno es por fe y hay que es cierto o sea como tú te crees que a Mona Lisa que se robaron y diga que la encontraron y la volvieron a Puna porque tú no puedes tocarla y acercarte entonces ah no ya la encontramos de nuevo es en esta película que era demostrado que es un acto de fe entrar a un museo pero igual como dice María esta es en el mundo gran cosa muchas cosas las que hacemos son actos de fe salud Juan ¿cómo sabemos? es un acto de fe entonces él te dice no los humildes dice los humildes a los humildes tú se los puedes creer pero después y es una cosa es muy radical es de lo que comentaba muy radical muy muy radical porque pone entre dices porque no solamente son los artistas que falsifican las relaciones y los dineros sin seriedad ¿quiénes son las mayores falsificadoras? oiga profe profe yo no es por nada a mi abuela le dan unas atracas pero yo yo no le digo nada yo no le digo nada ella va a unos salones y la muchacha que me arregla las uñas ella compra lo mismo escroc baratísimo baratísimo donde los chinos y en el salón le venden el mismo escroc que le venden a mi abuela no le dicen esto y esto y en el salón le venden el mismo escroc que le venden a ella pero en el salón se lo venden a cuatro veces más el precio pero como lo compré en el salón le están dando una atracada pero yo tenía un negocio de eso en el colegio en el colegio falsificadora y son comunes pero yo pensé luna que todo el mundo decía a tu abuela que lo que la atracaban eran con los cuadros falsos que van y le llevan de Oviedo y de Gilberto y de Peña de Filló yo no sé ahí yo no sé porque yo sé el caso de un Oviedo que le llevaron y que a tu abuelo hace muchos años pero a tu abuelo no se les va a engañar porque él llamó a Ramón le dijo Ramón que raro usan estos colores ahora y Ramón le dijo no yo no he cambiado mis colores porque Ramón era un pintor que usaba 10 años un color le daba colores por décadas por eso tú puedes conocer los cuadros de si un cuadro es de los 87 y tiene verde ese cuadro no es porque en los 80 él no usa verde pero imagínate la que se da bien la que se da bien cuenta es mi mamá si son mi abuela no tanto tu mamá no conoce más de sí porque es que es difícil pero esos son estos son pintores que se murieron hace poco que tú ahora ¿cómo tú reconoces Miguel Ángel o un Rafael? pero miren cuántos falsificadores estamos hablando también del adulterio eso es una falsificación del amor ¿por qué él no dejaba su esposa? por muchísimos motivos ¿por qué tenía un amante? por muchísimos motivos ¿cuántos de esos motivos eran validos? al final nos dimos cuenta que no si pudiera salir la película que ella era su musa él nunca las vio con vida solamente esta su mujer cuando se entera se mata las niñas se quedan huérfanas las hijas se quedan huérfanas entonces él fue posponiendo el dolor la película hay como se llama yo Daniel Blake que trata sobre el traseo de mercancía falsificada en Europa la película trata de eso yo Daniel Blake de cómo con contactos en China con la fábrica de las empresas de lujo envían a Europa por otro entonces ellos están vendiendo esos productos que son reales pero no lo están vendiendo porque no hacen el salto de yo Daniel Blake no hacen el paso de intermediación entonces están vendiendo a ti y un tipo lo vende a la calle él se lo trae de China que es lo que hacía Ruger Ruger iba donde los chinos y lo vendían en el colegio entonces no eran falsos eran chinos pero no falsos y la está ya feliz con eso con su logro de adolescente nunca hice dinero con eso si te sufriera no si hay porque no te lo vendían por empanada tampoco o sea usted sabe que para uno emprende de verdad necesita como que ir guardando una parte y pidiendo exacto yo agarré y vendí lo que tenía por una chilata y al final no queda en nada profe ahora que usted está hablando de eso de la película me recordó a la industria de la moda usted sabe las grandes marcas que ellos producen o sea ellos le ponen un precio exorbitante a la ropa y hay muchísimas ropas que se queda sin vender obviamente porque ah este poloche está feo la gente rica no la compra y ellos queman esa ropa prefieren que pala y queda una ropa que le sale a ellos en qué en cinco pesos pero como dice Gucci le cuesta cinco mil dólares y si usted no la compra a ellos a lo mejor ellos prefieren quemarla porque no son capaces porque no se se derrumba su esquema un esquema un esquema F for faith también se le derrumba claro porque ellos venden el prestigio ustedes ya grandes marcas venden el prestigio los grandes maestros venden el prestigio pero ya películas famosas que venden el prestigio pero son falsificaciones si María eso que le comentaba sobre de que el mundo está hecho para beneficiar a los falsificadores lo decía también porque nos contaban la historia la misma historia de Orson de cómo él iba tratando de vender sus pinturas y no lo lograba también Elvir que bueno que él no tenía nada para decir él intentaba también vender sus pinturas pero no lo lograba y cuando entonces decide falsificar es que él consigue ganar dinero para poder comer o sea y los demás artistas que cuando sí hacen lo propio suyo entonces no consiguen nada y las obras del Mir que eran muy buenas no se vendían cuando él le ponía otro nombre comenzaron a venderse y le cuenta Reichenbach diciendo yo me trajo un Moniklani yo tengo otro y yo tengo otro y entonces pero Moniklani las vendía y se le decía no pues a mí no es problema porque yo la vendí y me la compran entonces era una yo engañaba a mis clientes y este me engañaba a mí pero Luna levanta la mano vamos a ver Luna no es un misterio Luna se fue a las hombros ahora no puse la foto de su porra en Nueva York su lady y siguiendo lo que decía María a mí lo que me llamó la atención es que el mismo actor contaba de que el negocio nada más funcionaba para los que lo tenían porque él que era el creador realmente sacó muy poco de él porque no le quedó nada sin embargo lo que vendían sus obras se volvían más que millonarios y al final los problemas los tenía él porque era el falsificador y finalmente los líos tenía que resolverlo él pero no tenía dinero para ello y el que podía caer preso y que por eso estaba en Ibiza pues no podía ir a Estados Unidos ni a Inglaterra porque caía preso era él mientras que los que se beneficiaron de eso que incluso él dice que hasta el museo de arte moderno de Nueva York también tenía entonces el documental acaba bueno le acaba el término coloquial tiene una connotación tan anticapitalista que parece un documental moderno pero no es que Wells for anticapitalista per se es que los males del capitalismo como esto como que promueven la falsificación y el engaño deberían ser la humanidad como sociedad debería detener esto pero nosotros como que no miren ahora el gran caso que nos atañe de la pandemia a mí me parece que esto no se ha podido detener porque todos los que tienen o no todos pero la mayoría de los que tienen que hacer algo contra ellas están buscando cómo beneficiarse entonces a uno no le gusta que lo diga pero el caso se demostró en el gobierno pasado cuando el antiguo presidente el expresidente dijo que todo lo que ha ocurrido desde la pandemia nos beneficia entonces él se confiesa como que en vez de atacar la pandemia estaban buscando la forma de sacarle beneficio y eso mismo que han hecho en Estados Unidos lo que hizo la OMS en vez de definir lo de Libri terrible la gente haciendo mascarillas pero está bien más o menos las mascarillas hacen falta pero en un momento cuando lo que teníamos que hacer era parar todos los aviones nadie se atrevió porque era un problema económico pero eso es una cosa que no que había que hacer en el mundo y cuando los chinos tienen que decir porque hoy lo sabemos que la CIA le advirtió a Trump en enero que el virus era transmisión aérea persona a persona los chinos tienen que saberlo antes porque si la CIA lo sabía en enero los chinos tienen que saber lo que hicieron porque quien se lo dijo entonces Taiwán demuestra que sí que ellos ya en diciembre habían hecho la advertencia pues yo tenía médicos con sus familiares de Taiwán que le habían hecho esa advertencia entonces ¿cómo se justifica que no se pararon los aviones? porque en vez de nadie pensó en cómo detener la pandemia sino en cómo beneficiarse de ella sí, Luna Profe no sé si ya me escucho mejor bueno se ve el perro mejor ahora sí, ya la escuchamos ok yo la escribí a mami y ella me acaba de responder qué pasa a ver si es una falsificación o no con certeza ellos le tienen que hacer pruebas de laboratorio para ver si la pintura o el camba la madera coincide coincide con el año ajá y también tienen que analizar la pincelada si un ejemplo si el falsificador era zurdo pero el autor era derecho por ejemplo cosas así y eso de que el autor sea zurdo ¿cómo diáñe ellos podían? sí, claro porque el trazo del zurdo va a ser diferente al trazo del diestro es que pasa que tú eres diestro los diestros no se imaginan que el mundo es diferente para los zurdos pero es así no sé parece que gracias regreso por ya lo saben no tú no qué raro porque los diestros no se imaginan que las cosas son diferentes solamente se burlen de los zurdos pero se escribe diferente gracias todas las cosas que usábamos gracias déjame se vica Juan gracias pero lo que pasa es que en mandarín por ejemplo los trazos cuando tú lo terminas para un lado tiene un significado y muchas veces si está para el otro lado va a ser distinto entonces si tú estás haciendo un trazo con la mano izquierda es más probable que tú como que al quitar la mano la pongas para acá mientras que si es la derecha sale así pero no es chinozul no sé no estoy entendido no es chinozul no sé dígame y esa pregunta dígame entonces estamos ahí forfait de nuevo después del receso sobre la lateralidad y ¿por qué? ¿por qué le gustó? ¡Tú! yo te dije profesor ¿por qué nos gustó? ¿por qué le gustó? ¿qué le pareció interesante? gracioso agradable yo pensaba que era una cuija que tenía Juan detrás el diatre porque la letra es la de la cuija le trajo recuerdos la imagen la letra sí sí María bueno a mí lo que lo primero que me gustó del documental fue lo ¿cómo se diría? lo carismático que era Orson Welles en el documental la manera en la que se dirigía a nosotros o sea al público en la que se dirigía a las demás personas a las que entrevistaba era bastante carismática y él lo hacía todo es como si él se convirtiera como en un personaje con su sombrero y su traje él se convirtía como en otro personaje y eso mismo hacía como que su película como si él dejara de ser Orson Welles y se convirtiera pues en el entrevistador me gustó también como presentaron a Elmir que a pesar de que era un falsificador no lo presentan como un criminal sino lo presentan vamos a decir así como un ser humano que quería ser artista pero la única forma en la que en la que consiguió dinero fue falsificando a pesar de que ya después de que la gente se enteró pues no le fue tan bien me gustó bastante como así se presentaban las distintas las distintas historias de los personajes quién más los colores también estaban muy bellos y la edición también era muy graciosa al menos al inicio que también aparece en el tráiler lo de el montaje ese de yo no soy actor era muy gracioso creo que eso es todo ¿qué más fue que levantó la mano? Jorge que le gustó que estaba en 1080p pero me voy a entrar a saber porque te gustó Jorge eso fue parte no pero en realidad ya María dijo la gran mayoría los colores bien sutiles también lo que me gustó fue de Wells' es como el dinamismo en que hizo la narrativa en este documental y aparte del dinamismo se puede decir que era un showman en el sentido de que aparte de narrador en parte se puede decir que estaba actuando en diferentes maneras en cómo se desenvolvía durante la narrativa otra cosa que me gustó es los young cops de las escenas donde mostraba las diferentes perspectivas y narrativas de los puntos de vista de la vida de él del falsificador y no sé fue algo como que durante todo el cortometraje como que no fue aburrido fue cada vez motivador incitaba a seguir viéndolo como no te dormía en el proceso no, no se duerma ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? Yo, yo a mí me gusta mucho la reflexión que él hace sobre el arte y las falsificaciones como él habla de que las mismas falsificaciones del MIR pueden ser más auténticas que incluso que las originales y y cómo él lo lleva al cine por ejemplo y habla de de cómo eh el o sea en el cine siempre 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 se se miente con algo y y eso me pareció muy interesante ¿cuál entidad creen que es la gran mentira el documental? ¿el gran fake? El mismo documental El mismo documental Exacto El mismo documental es el gran fake porque él no está hablando de sí Yo creo que el gran fake es su propia introspección de la vida porque aunque es su vida y nosotros lo conocemos y es lo profundo creo que en sentido general como él dice lo que es verdad y mentira hay hay que lament que yo estaría por ahí Sí te fuiste Te cortaste su lady Sí se cortó Anda la perdí me abrió la luz profe entonces la quinta historia ¿cuál es? No la quinta ya es lo de la falsificación la sexta es la que el profesor no ha dicho todavía esa es la que falta la sexta yo tengo un pequeño debate con algunos teóricos sobre la sexta ellos dicen que la sexta es esta misma de del MIR y de en realidad dicen que la sexta es lo que yo le digo le digo a la primera que era como si se lo comentara yo le paso de donde que los teóricos dicen eso pero a mí me parece que ciertamente o obviamos totalmente a la historia del MIR y de ¿cómo se llama? el otro el otro falsificador ¿Yukes? o el ¿Yukes? Irving Irving Ajá Irving que se murió también este año ya el MIR había muerto ese antiguo pero Irving murió este año que serían las historias de ellos las dos historias de ellos serían otro una de estas historias yo no estoy tan seguro porque las historias no concluyen a diferencia de las otras historias que si tienen un inicio un desarrollo y una conclusión las de estos dos tienen un inicio un desarrollo pero no tienen una conclusión al final no sabemos cómo acaba si dejan de ser falsificadores si aprendieron que falsificar es malo o si por el contrario son personajes modernos que que no pero al final de cuentas lo que dicen es que esta es una historia postmoderna las historias postmodernas el final es un tipo de final que es falso también por eso le puse alguna característica de la postmodernidad en el cine entonces sí es de muy larga pero muy importante para nuestro tema las historias de ellos ellos como personajes son personajes postmodernos en miles Larry Galay como Kenny La Roca el tipo más que es como Jim Carrey pero el tipo como el Jim Carrey de la pintura el tipo tú no puedes ser más el área de la life y pintor que este tipo entonces Irving para ser un escritor también no sé si ustedes recuerdan la escena en la que él se nos presenta ¿la recuerdan? Digo tróngate la mano o se quedó levantado se me quedó levantado ¿me recuerdan la escena de él cuando nos lo presentan? a de Irving ajá Clifford Irving el escritor no, no a de él con el mono a de él con el mono ¿y qué está haciendo el mono? comiéndole la no la anda masturbando ajá eso sí tú no puedes tener una introducción me parece a mí como más larga de la life a lo de un escritor que tiene un mono más tronoce en el en el hombro es como el tipo está tan tan impactado por el que lo están entrevistando que no se da cuenta de eso o eso pasa tanto que a él no le importa si no lo veo porque es que o él se está en la zona del narrador en este momento que él deja al escena sin hacerle un solo comentario para que nosotros nos quedemos también con esa idea de que esto no le pasa a cualquiera que es más de grande que la vida muy bellaco el mono el mono bellaco sí la primera vez yo lo vi me pasó lo mismo que a María y yo no pero no puede ser el mono está pasado no puede ser pero es el mono que está pasado si estamos hablando de este charlatán de algo muy serio un tipo muy formal y Wells le deja esta broma que la realidad le ha hecho porque no hubiera sentido o sea el tipo no hay forma de lo tonto que lo tome en serio puede dar presentación es imposible queda como un charlatán para toda su vida aquí en la entrevista pues dice no yo me presenté no como un juez sino simplemente como alguien que estaba tomando registro de lo que pasaba en la entrevista que pusimos al principio yo se lo creo él no juzga a nadie siquiera y los expertos no los menciona por nombre él los juzga no está señalando a nadie no hay el mír el mír me compra el mír me compra porque realmente él me tiene el talento él tiene el don del trazo María se queda conmigo no, no yo le estoy aclarando el nombre porque ella se refirió a él al del mono no porque él va en su vida entera el del mono el hombre del mono pero no hay forma es que eso está más allá de ok pero no está por ahí no no ha dicho nada y Laura está aquí está muy muy raro vamos no digamos yo he dicho algo que le caiga fácil no pero es que Fernando y tú estás aquí pero no estás en silencio que es raro eso yo tengo una bonita historia yo estaba haciendo una tarea el domingo creo que fue el sábado y yo conecté la computadora al cargador y el cargador empezó a hacer sonido de tiroteo y cuando me volteo estaba botando humo como una chimonea y papito a lo mío dice ay se prendió el fuego el cargador y yo como así y él agarró el cargador por el cable y empezó a prender fuego y casi que iba a morar alfombra entonces tuve el celular por eso es que no estoy tan activa como siempre porque tú querías mucho tu alfombra exacto o tu cargador bueno las hay a las 9 de la noche bueno le puse otra vez esta descripción acerca de la imagen vamos a hablar un poco del color yo creo que hable más antes de eso ¿cuáles son los enfoques documentales? desde la realidad en la realidad desde la realidad y sobre la realidad entonces miren los usa los tres sí él tiene lo de Picasso también el arte se sobra la realidad la genialidad de él te pone a Picasso ¿qué es Picasso? el gran pintor bueno hay una pintura pero ajá el gran pintor pero ¿qué te pone el de Picasso? te pone una pintura de Picasso es una genialidad le está sacando la alegoría del artista con arte tú no vas a poder hacer eso con un con un pintor o con un fotógrafo o no claro y con un con un autor también que tú no tienes que presentar a un autor tú presentas su libro donde el autor es ya un icónico como por ejemplo Cervantes o Gabriel García Márquez con cien años se le da es una presentación más grande cien años se le da que una foto de Gabriel García Márquez o Cervantes o Cervantes el Quijote va a sobrepasar la vida de Cervantes cuando nadie se acuerde que es Cervantes la gente sabrá que es el Quijote pues es una metáfora que ha aumentado va a ir más allá de su creado y eso se le hace eso con Picasso pero al final de cuentas tiene más impacto para el documental y su naturaleza de cine fractal en Cierna este juego de montaje que él hace con el cuadro de Picasso que si Picasso hubiera salido en la entrevista porque cuántas entrevistas no dio Picasso o claro Chespier Chespier Julieta Macbeth Hanlet son más famosos que Chespier ¿cuántas entrevistas no dio Picasso? son decenas pero ¿cuándo a veces salió Picasso con un cuadro que lo representaba? alguna una u otra vez pero aquí lo hace genial haciendo uso del enfoque sobre la realidad en la realidad está él hablando y desde la realidad las entrevistas que le habían hecho a a todas esas personas entonces miren cómo él trae colación también el caso de los extraterrestres la invasión y cómo él juega con esas imágenes de la invasión él pone para contar una verdad él pone cine de ficción es muy radicable es muy radicable bueno la verdad los extraterrestres existen bueno algunos que creerán otros no creen eso no se ha comprobado el que cree no necesita la comprobación es un acto de fe y volvemos al tema del documental ¿qué hace ese acto de fe? los empaucadores lo usan para engañar a la gente entonces como no él pone eso en entredicho está poniendo en entredicho toda la naturaleza del documental oyendo pero era mentira pero a mí igual pasa como decíamos nosotros de los falsificadores o de lo que te venden ¿de qué se aprovechan? de que la gente se ilusa pero no solamente de que la gente se ilusa se aprovechan de que todo el sistema es un sistema de humo está lleno de cortina de humo y es difícil saber de lo que estamos viendo en la imagen audiovisual que es cierto y que no lo es los tres que son mis obras ya son o en el siglo XXI ni siquiera les preocupa que las imágenes sean reales o sí o sí yo me pregunté ¿qué les hago? no al menos en esta clase yo aprendí que yo no confío en ningún documental en ninguno y ese cuando comenzó cuando comenzó con la misma copa de vino que dejaban caer a propósito yo estaba no es que todos son son falsos todos todos están hechos todos son actores exacto no tienen una máscara entonces alguien más va a responder yo creo que te encontrarán al impostor no no profe no no estamos ni eso durante su clase imposible exacto en su clase no el impostor era Wells como dijo Sebastián no pero si no quedan Wells y la persona no podían jugar eso porque se iba a recubrir cielo no podían bajar por la alcantarilla no podían ir a bajar por la alcantarilla ellos no podían jugar eso vamos a hacer un live action de Among Us debo estar haciéndolo ya es fácil porque como todo el mundo no tiene una máscara no tienen que porque pasa por el COVID vamos a tener su máscara si pero te vas viendo el video de pica pollo nosotros estamos por el fin de semana es una pena yo sé en el mundo te lo extraña no lo conocí mucho antes de pero diga lo que le hace falta a su oído lo tome en confianza o te lo puede decir pero él no mide si no que me caiga bien va a mandar por el grupo de cine donde está Fred ay Dios para decirlo bien polla 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 no yo simplemente voy a decir que pero él quizá lo vea porque es interesante de Orson Welles si no me equivoco él le gusta Orson Welles debería hacerle un regalo yo creo que pocas veces han gozado todo esto que nosotros hemos hecho todos los stickers todo es un regalo para él todos lo volvimos famosos que mayor regalo que es la fama un genio comprendido como él eso le decían a la verdolaga si tú se enojamos él abre un canal él abre un canal de YouTube mañana y ya se gana la placa pero gracias a que la verdolaga ha sido famoso le regalaron un motor el gato se lo aguantaba él lo tenía ese motor antes que pasó el motor de Capitán América indestructible el motor de Capitán América ¿será esto del metal del escudo que es indestructible? una pregunta de nuestra clase que se la tengo guardada que me puse a pensar en eso cuando estábamos hablando ahorita de Word que él hacía la cosa para romper esquema yo estaba pensando en estos días que el trabajo que yo he hecho normalmente lo he hecho pensando en publicar lo que se yo en Instagram en Vimeo en Youtube en Secuántico patatín me puse a pensar en estos días si las redes sociales no existieran todo esto que estamos haciendo ¿pa' qué? o sea ¿pa' dónde va si no va para el cine? ¿pa' que lo vea quién? el problema es el público el problema es el público al final las redes sociales ok eso es chéverísimo ahora mismo pero por ejemplo todos los cortos que han hecho el estudiante de Intel todos los cortos que se han hecho por ejemplo en las universidades de aquí todos los cortos que hacen todos los cortos que se hacen no se proyectan bueno algunos se proyectan en Netflix pero no van por ejemplo a cine no van no se les da ninguna promoción así wow cuando entran a festivales pa' velo hay que buscar no sé qué cosa etcétera etcétera entonces al final esto es solamente para practicar o tiene un futuro o qué yo creo mucho en la práctica cuando lo que vaya a ser famoso después de estas prácticas la ocultarán como decía Kubri o la darán a conocer como Polasca yo creo mucho en la práctica porque este gran documental es forfake no lo podría hacer un primeriz a diferencia de cómo lo logra Siga Berto con el nombre de la cámara bueno también venía de hacer varios reportajes de televisión y Santiago Álvarez comenzó como reportajista comenzó ya con la ingeniería y eso hay una conexión con con la tradición cinematográfica que ya nosotros hemos perdido no tenemos aquí en el país no queremos aprender nunca hubo hubo una desconexión no podemos decir que no que va a venir un maestro al oficio y vamos a aprender con él porque eso no ocurre ya tú tienes que aprender tú mismo ahora esos son los cortos son fundamentales y las redes sociales funcionan porque te dan limitado tipo nicho un público un público de nicho es un público especial que son tus gente que te siguen de que ellos no puedan mandar entonces de las redes sociales ya Rubén hizo su maldad la alegría las redes sociales la más expansiva creo no sé de dónde me dirán es YouTube en la que más se ve me dirán no Instagram se ve más yo no estoy seguro que haya esos videos que tienen 60 millones de views en Instagram como los hay en en YouTube me dirán que sí que en Instagram hay yo creo que no sé si lo sabrán pero en Instagram hay videos de muchos más de 60 millones de views o sea que tienen un gran público en YouTube y quizá por eso que los cortos de no sé ustedes verán el último corto de los Nuclas Rodas salió en la pista que se cortó ahí los Nuclas Rodas publicaron un corto ¿lo vieron? bien yo lo vi ganas bueno yo lo voy a ser sincero yo lo adelanté y las redes sociales tienen eso que son muy favorables al público los Nuclears Brothers los Nuclears ellos tienen varios cohortos van a ganar premios este fin de semana publicaron uno un cortico en Instagram de 10 minutos a mí me gustó el agua no sí yo siento muy lento creo que de 7 minutos quedaba mejor va a cantar igual lo mismo y el público se va a sentir pero eso en los cortos tienen sus duraciones a veces uno no está seguro pero para esto sí sirve el trabajo pero tú darte cuenta cuál es la duración ideal del público que tú tienes y cuál es la duración ideal tuya como artista ¿sabes cuántos años duró Wells editándole esto? duró dos años editándole Forfake pero los documentales por sí duran más tiempo editándose que una ficción que es una película por el Quijote el Quijote la grabó en los 50 y 25 años después todavía la estaba editando y nunca pudo editarla una mala suerte con las películas incluso por un defecto que él tuvo que se lo reconoce a sus amigos que él se le hacía difícil reconocer su tiempo pero vamos a usar el término más correcto su tempo el término musical su tempo por eso la mitad de sus películas tienen más de una versión los cortometrajes nos sirven para nosotros darnos cuenta cuál es nuestro tempo tenemos que definir bueno mi tempo no es el tempo de mi público quiere decir que yo no voy a conectar nunca con mi público mi ritmo como dice Juan no este ritmo es lento de piel probablemente va a ser una pero es que yo no digo que yo no pueda conectar por ejemplo hablo de mí porque estamos usando el caso de ejemplo yo no digo que yo no pudiera conectar con un ritmo lento porque por ejemplo yo estaba viendo Phantom Thread que el ritmo no es para nada postmoderno o sea es lento pero como quiera te hace conectar mi problema con piel fue quizá quizá digo yo que yo sentí que hubo cosas que narrativamente no aportaban o quizá en el aspecto técnico también me enfoque demasiado y ahí me dejé llevar de ah no mira esto no vale la pena quizá entonces le digo que quizá el tiempo el ritmo no tenga tanto que ver con la audiencia sino mal contenido es de mi pensar si esa es la gran pregunta que el cine se hace el tiempo es de la historia o el tiempo es del montaje esa pregunta todavía yo entiendo que no hay una respuesta porque como tú dices tú tienes yo no la he visto pero I think la vimos es una película lentísima pero no se aburra la película es lentísima son dos gente hablando la mitad de la película cuando no son dos gente son cuatro o cinco hablando pero no aburre para nada para nada aburre a la gente le gusta al que ve la película la disfruta tú tienes otra que es hiper hiperrítmica tiene casi casi una enfermedad casi taquicardia es esta es for fake y tampoco aburre que pasa a veces con una película que son muy aceleradas que aburren también porque tú no puedes seguir la anticipación es que va o sea aquí da el tempo justo entre velocidad muy alta y mensaje esto te vale por eso el corto bueno ¿cuándo te lo van a hacer un corto? otro corto ¿ustedes notan que sobresalen el documental? bueno algo diferente a los demás es que el el mismo documentalista aparece tanto narrando como entrevistando y normalmente los otros si narraban no aparecían ajá ahí se aparecían no narraban depende ah bueno morán no narraba o sí el de morán y el otro que no me acuerdo el nombre crónica de un verano ellos no narraron no no todo fue en vivo ahí ellos estaban ahí salían como personaje pero no como narrador pues aquí narrador personaje y entonces bien curioso es un personaje narrador él sale en París comiendo sale aquí sale allá pero también está este como mago al principio al final y ¿cuál otra característica? bueno además de lo que dijo usted sobre que los personajes solo existen dentro del documental la ironía hay mucho humor de todos los documentales que hemos visto yo creo que este es el que tiene más humor no sé entonces me dirán la nube tiene sus risas no santiago también pero en lbj no hay ironía quizás un punto menor pero la hay no lbj lbj si no hay hay muchas lbj es un documental irónico si precisamente en mi poco pero es casi sarcástico lbj casi burlón lo que dijo ahí se cortó tanto se cortó tanto que nada mal ahora lo entendió le digo que es burlón el documental el lbj mientras que este no tiene burlón este es irónico pero en ningún momento se burla ni de los que compran las obras ni de los que produce se oye mejor ahora se oye menos ahí va cogiendo pero si ahí se oye bien ahí se oye bien ya aquí se oye mejor me moví ¿qué tal? yo una vez por lo mejor porque si no se ve yo tengo la cámara apagada que hay cosas con este internet el más caro que lo estamos pagando ¿cuál otra característica los distingue? no me oí ¿qué otra característica distingue Forfake de los documentales que hemos visto hasta ahora? el color ajá el color es el primero ¿verdad? ¿y qué le parece el uso del color? en verdad no porque noche y niebla cuando se movía el presente tenía color sí noche y niebla hay color en las escenas que describen el campo como un museo si decía y empieza sí pero este es el primero que a color completo hay algunos planitos blanco y negro pero pero si el de me voy a escribir la verdad que iba a ser una pica popular que le iba a gustar a la gente y la hizo a color para qué iluso bueno esto tiene un momento que no hay fotos de blanco y negro la invasión extraterrestre entonces es bien curioso el corto es blanco el corto que era trailer es blanco y negro lo que le iba a vender la película un trailer de 10 minutos en blanco y negro muy iluso ¿qué nos puede decir esto para nosotros hacer un documental? ¿qué podemos aprender de él por frente? que no hay límite de historias ¿sabe cuánto es una mentira? lo que tenemos como verdadero no se sabe si es verdad o no el documental no da la libertad como la ficción siempre se puede mentir que se pueden usar los tres enfoques de manera muy eficiente ¿ustedes aprenderon muchas cosas? sí que no vale la pena esos reportajes no y que se puede hacer los dos documental casi ficción ¿se puede hacer un documental casi? María ficción es casi ficción así sí te escuché me quedé pensando en eso probablemente el mayor avance de Forfake más que la posmodernidad la fertilidad es esa es que tú puedes contar la verdad y la mentira con la ficción y con el documental que estarán tirando allá abajo ¿cuál veneno estarán tirando? en el chat si tenemos esa posibilidad que ya Wells lo mostró hace casi 50 años por el 73 si tenemos esa posibilidad ¿qué no se tiene para contar nuestras historias? el dinero la fama o sea la posición social la fama sí tener un título la vagancia además apoya a Juan la vagancia vamos a poner un nombre y ya yo pongo Orson Welles yo pongo que yo tuve apoyo hace mucho de Orson Welles que fue un guión que te encontraste exactamente y ya yo vendo yo me vuelvo al próximo Elmir y ya ya no falsificador exacto pero no podemos ser falsificadores ¿por qué no? oh oh es un acto inmoral no va con mis principios no podemos ser falsificadores tenemos que ser gente que haga honor sobre todo porque no podemos pagar la demanda entonces sobre todo si hay un homenaje no hay demanda no puede haberlo puede haberlo miren lo que está pasando con el Olajón ahora que demandaron a Netflix los familiares de ¿lo demandaron? sí sí ¿por qué? porque Sherlock Holmes no tuvo hermanas eso yo no lo sabía pero qué tontería ellos no buscaron ese permiso antes de exacto pero no solo le pasó a ellos también le pasó a Miyazaki ay Elsa ven a ver Elsa ay Dios a Miyazaki le pasó a los 80 Miyazaki tiene una película una serie que se llama Sherlock Holmes que él no pudo sacarla en su momento porque los descendientes le dijeron mira pero apájate lo derecho yo le mandaron se cortó durísimo la familia de la gente así famosa así son jodos ¿por qué? esa gente ¿qué es lo que estoy jodiendo la vida yo creo que una vez que yo haga que si buscándole su chelito ¿qué? buscándole su chelito con una demanda ahí yo creo que una vez que yo me vuelva famosa yo libero todos los derechos de autor háganlo que ustedes quieran con lo que yo hice como el que diseñó la guitarra él no puso derechos de autor él dijo háganlo lo que ustedes quieran con ese diseño y mira qué linda qué clásica qué feliz gracias María tiene lento moderno pero una mente clásica sí yo creo que debería ser así la familia de Sherlock Holmes no piensa igual y ahí da Netflix con su demanda y vas a tener que darle mucho dinero mucho dinero o sea lo que Netflix pensaba que se iba a ganar con esta serie se lo va a ganar a la familia de Sherlock Holmes de Arthur Conantoy y antes comentarás perísimo primera historia la demanda Netflix Arthur Conantoy la segunda historia el amor por el dinero exacto como los políticos que dicen cuando uno bueno conozco mucha gente que dice no que yo quiero meterme en el poder porque yo quiero cambiar el mundo y que se yo ok quiero cambiar el país lo que pasa es que ellos se confunden hay un pronombre que ellos pronuncian mal ellos deberían decir mi mundo y dicen el mundo exactamente para que tú veas que la gramática es una cosa increíble yo quiero cambiar mi mundo el dinero el dinero nos ciega a todos sí porque María Lucia ahora yo uso lentes modernos pero si ella pega una quizá no va liberarla pero quién sabe habría que dar la oportunidad pero eso yo creo que lo tomamos en cuenta tú puedes contar cualquier historia nada te detiene no hay ninguna estructura que es impresionante no hay ninguna fórmula tú puedes contar lo que tú quieras lo que tienes que contar es bien y es un logro de la modernidad liberar eso por eso tenemos a don Santiago pero la postmodernidad recoge eso y lo pone mejorado sí Juan te iba a decir algo vamos a decir eso siempre ha sido mi mi dilema de que dicen ah ok que tú no importa los recursos que tú tengas no importa no sé qué cosa lo importante es que tú cuentes bien tu historia y yo cuando cojo esta clase por ejemplo o cuando cojo la de Yuleto o cualquier cosa yo me pregunto cómo se aprende a contar una buena historia o sea cómo se aprende a contarla bien cuando yo lo oigo usted diciendo no porque esos colores de I'm thinking of ending things son horribles y yo me quedo como que ajá entonces todo lo que yo pensaba que era bueno ahora me encuentro qué malo exacto entonces yo me pregunto cómo se aprende a contar una buena historia o cómo se aprende a contarla bien la historia exacto mira hay un caso que hay ok entonces caemos en que ok yo puedo robar como artista pero no quiero copiar no quiero caer en la ya se no fue la palabra lo que está en el documental no 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 pretenciosidad no los falsificadores porque copian los cuadros los falsificadores exacto no quiero caer entonces en la falsificación porque digo ok voy a contar esta historia como voy a tomar de referencia a Wells el documental pero entonces tampoco quiero que encopie tanto que al final sea una falsificación su trabajo es que todo depende o sea al final tú vas a hacer lo que por más que tú seas a Wells referencia si es un trabajo tuyo porque toda la cosa que hemos visto ahora absolutamente todo son ideas de referencia de inspiraciones de algo más yo digo que después de cometer muchos fallos y que solamente algunos como como el caso de Santiago Álvarez le pueden lo pueden conseguir desde el principio pero yo digo que después de varios fallos es que uno comienza como que realmente a hacer buenas historias y hacerlo bien yo o sea por ejemplo yo conozco un autor que la primera obra que yo conocí suya me encantó para mí una obra maestra pero luego yo leí obras anteriores y son un desastre entonces yo digo que tal vez después de muchos fallos como bueno Rubén tú te pusiste los lentes de la guerra que viste de que esos colores son bonitos esos colores esos colores están atrás atrás pues sí mira Juan hay un caso interesante de dos figuras que yo aprecio bastante ustedes saben quiénes son Orson Welles y Jorge Luis Borges cuando Borges ve la primera película de la Welles él no se siente a gusto con la película y le dan una acabada una acabada increíble él destruye ese Jason K. espérese espérese Tony Ball Tony Ball Tony Ball Tony Ball Tony Ball pero profeta repita es un rewind se puso robótico cuando Borges ve Citizen Kane la película que no era la primera película de Welles él la destruye la crítica que hace es horrorosa para Borges es una película mala así es él usa la palabra mágica dice que es una película pretensiosa entonces eso quiere decir que yo puedo comparar Call Me By Your Name con Citizen Kane si ambas son pretensiosas pero luego Tony Ball time out time out Citizen Kane la catáloga de pretensiosas oye quién y Call Me By Your Name de pretensiosas espérate espérate profe ¿qué fue? se quedó en mute no esos son los motores que estaban pasando estás privado de la risa sí y así él tiene el coraje de decir los matemáticos y el grupo calladitos son los mejores yo no he dicho que yo no te he dicho eso es no no sus expresiones hablan más que sus palabras las expresiones hablan más que la palabra usted entendió son expresiones que no son palabras entonces presiones faciales por Zoom por Zoom lo que bueno la coincidencia que Call Me By Your Name y Citizen Kane ambos ganaron el Oscar a Mejor Guión pero lo que quiero decir es que Wells no entendió Citizen Kane después le pide perdón a Wells y reconoce su error y él dice lo que pasa es que esta historia estaba contada de una forma que yo no no la entendía en su momento y estamos hablando de Borges que es un escritor que lo entendería casi todo o sea ocurre eso y igual pasa yo se lo puse al principio Wells está diciendo yo pensaba que la gente iba a entender que esto era un nuevo cine pero no la gente no lo entendió él dice yo creía él no lo entendió tampoco yo creía que iba a ser un nuevo cine que iba a funcionar él no se dio cuenta en su momento le quedó grande también a él en este estilo porque yo le voy a decir la verdad no hay película como el Forfait ahora todavía no se hacen documentales así no hay cosas que se acercan como por ejemplo San Soleil con un estilo muy diferente pero San Soleil también tiene una historia o sea también tiene múltiples historias con un solo centro no un laberinto pero con un solo centro o sea ¿qué pasa? hay historias que nadie te va a entender esas son tuyas horas pero hay otras que son para todo el público el maestro en eso y caemos otra vez en otro personaje que todos conocemos es Miyazaki Miyazaki tiene el don del mago de Wells en el Forfait el don de hacerle a los niños y él da su película más bonita mi vecino Totoro esa película tú se la pones un niño y el niño le entiende a la perfección pero tú se la pones un adulto y le entiendes también entonces es una historia tan sencilla pero también contada claro no tenemos que ir a esos extremos a esas películas que nadie entiende en su momento que tienen que pasar los años para que la gente la entienda o una película que la entiende todo el mundo pero que como quiere es buena entre ellos hay muchos casos yo le hablaba de Gersos que es muy idiosincrático un director muy idiosincrático igual pasa con Don Santiago que es muy idiosincrático y están los que no son tan idiosincráticos los que son más para el público como Tarantino porque también funciona ahora ¿cómo tú descubres que una historia es buena? o que está bien contada son cosas diferentes tú puedes tener una mala historia y contarla bien que es lo que pasa por fiction por fiction una historia muy corriente aunque esté bien contada vamos a decir ese es como más el dilema de cómo yo elijo la mejor manera de contar la historia ¿cómo? ¿cómo es el dilema? porque ok que la historia sea buena o mala o sea hay que ir madurándola pero yo siempre lo veo más del mundo de la fotografía porque verdad esa es la que me interesa yo me quedo pensando como que ok está esta situación como yo sé o como yo llevo a la conclusión de que esta iluminación que estos colores son los que me van a contar mejor la historia porque yo puedo en una película decir que ah bueno si mira por la situación y h si mire está reflejado en esto y esto y esto y ok lo identifico pero de ahí a yo crear algo de una escena sacada de que ah mire vamos a esto para que se entienda esto y que usa esto para que se entienda esto o sea como yo llego ahí la práctica yo creo que la práctica yo no creo que eso sea el talento y en el caso volvemos a con Citizen Kane él no sabía nada pero él tenía el mejor fotógrafo de Hollywood que es todavía el mejor fotógrafo de la historia entonces el fotógrafo el Wells dejó que el fotógrafo hiciera lo que él quisiera porque él estaba aprendiendo con el fotógrafo entonces él tenía su historia él tenía su guión él era el protagonista él estaba contando su historia pero el fotógrafo le estaba diciendo cómo contar entonces el fotógrafo era el mejor tenía una experiencia grandísima había comenzado a los 12 años en Hollywood cargando cabra y Welsen en la historia y esto era muy buena tú tienes el caso de por ejemplo a ver qué otro director es así que tuvo un desarrollo Hitchcock por ejemplo una primera película de Hitchcock son historias sencillas y hasta que él llega a una película que se llama Rico y extraño que quizás es su historia más compleja de todas una película bien bien peculiar casi nadie la ha visto porque no es un drama fuerte no es un una película muy peculiar una cosa muy curiosa a partir de ahí entonces comienza este director que empieza a a darse ya él pero te vamos a hablar que esta película es su decimotercera película ya tenía 12 películas antes o sea ya él sabe cómo se ha visto en todas las situaciones posibles pero cómo tú lo logras ahora no podemos quién puede hacer 12 películas antes de pegarla pero igual pasa con Berman Berman es su séptima película que viene a ser buena luego tú logras que te haga que te permita 6 películas fallando 6 fallos ¿cómo? me corté otra vez se está cortando lo último que dijo sí lo último ¿cómo tú logras? él te permita 6 fracasos corrido no estamos en esa época ahora hay que hacerlo en su cortometraje tienen que empezar a grabar así en su casa con una camarita con la misma cámara web la cámara de la computadora comienzan a grabar y buscar formas de editarlo y adapten historias ahora hay que saberlo antes de ahora mismo el mercado no te permite fallar porque yo quiero ver los cortos de ustedes y quiero ver miércoles el material bruto hay material bruto ustedes grabaron algo o o o Moisés le mandó a Laura las imágenes él nunca me mandó nada y yo dejé de insistir ¿verdad? porque ya ya él sabe que conmigo no cuenta para nada porque a diferencia de nosotros que no me recogieron en mi vida en mi vida entonces yo me la no cuento con nadie no te vuelvo mal por mal si Rafael yo quiero no mostrar el archivo así mismo porque Moisés se está casando un hombre que está en su boda tienen que chancearlo está bien está bien yo no estoy diciendo que no lo único que yo estoy diciendo es que él tiene tiempo si te voy a mandar ahora y yo no voy a insistir pero me dio esperanza y peor es que tenga esperanza que te digan que no es muy fuerte un polínico un polínico profesor aprovechando ahora que tengo el documental que usted quiere ver exactamente porque por ejemplo si nosotros tenemos que se yo tres horas de metraje usted va a ver tres horas no 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 le vas a hacer su selección una selección de ustedes pero montado no el profesor dijo el profesor dijo la semana pasada que él sabe que nosotros vamos a editar en una amanecida eso es falta de febrero whatever o sea que él espera verlo todo separado el producto imagina así que para saber lo que tiene ok en realidad tres horas es mucho así de metraje profesor pero tres horas de metraje son como dos entrevistas y varios insertos pero profe mire por ejemplo mire por ejemplo ok el documental del grupo de María usted me va a decir que ahí no va a haber tres horas de metraje por ejemplo pero se adelanta todo todo lo que se consiguió de de la protesta nosotros estamos de lo que ellos consiguieron o sea si tenemos mucho material pero tenemos que depurarlo porque no todos obviamente ok pero a lo que voy es que tres horas de metraje traje se va en nada prácticamente sí pero se adelanta no pero no da y más si tú entrevistaste si tú entrevistaste mira y le gustaba hablar ay no no las entrevistas fueron sencillas no pasan de tres minutos cada una o sea fueron respuestas rápidas y la del papá de Navarro no duró más sí yo creo que esa fue la que duró más sí para que bueno está si tenemos esa situación pero se adelanta hay que verlo corrido se adelanta pero como quiera es contar la historia la ventaja de los documentales es que tú tienes el material y después tú cuentas la historia la ficción tú tienes la historia y tienes que sacar el material y la ficción por eso es más caro modíe cada uno bueno que sea largo o corto no lo va a determinar el material lo va a determinar el ritmo que tenga si lo que está contando es interesante y si lo cuenta interesante ahora eso se logra con la práctica hay personas que supuestamente nacen con el talento y eso pero con el talento yo diría que con la práctica del ojo o sea que cuando lo hayan hecho toman de referencia muchas cosas que han visto eso ayuda bastante de 10 a 12 minutos Rafael debe durar si me dicen que va a pasar de 15 como quiera 15 está bien 16 17 usted había dicho que mínimo 8 a mínimo 8 usted había dicho si pero el mínimo va a coger mínimo 8 porque me imagino que ninguno iba a querer ya no lo sabe 7.59 porque van a poner un crédito larguísimo que va a salir ahí hasta los agradecimientos son hasta hasta el perro que cruza por atrás va a salir en orden de aparición perro virada hasta 1 perro virada hasta 2 perro virada hasta 3 máximo 15 entonces profe ajá mínimo 8 máximo 15 pero 15 es la duración que piden ahora los festivales pero antes no y ahora casi todos los festivales están pidiendo un máximo de 15 minutos pero eso le impediría a Orson Welles poder contar bien su historia claro eso o sea exacto usted quiere limitarnos hay que hacer el detalle Orson Welles no quiere ir a festivales Orson Welles lo hace porque le da la gana como nadie va a querer ir a los Oscar ahora comentar conmigo eso va a estar lleno ahora hay que haber gente ahora la gente va a decir que yo cumplo las reglas la película no es buena pero yo cumplo las reglas eso es verdad entonces hay películas buenas que no las cumplen no compiten conmigo no voy a encontrarlas yo porque es que yo nunca me entero yo solo me entero cuando las veo denominadas si últimamente las películas han estado muy lejos del público el libro se ha ido o sea está quedando una burbuja está contando y si por eso que cada vez lo ven menos uno ve la puerta que gana la vez pero nada más que gane después de las otras se van a estar matando el negocio el negocio de los van matando gallina en los huevos de oro ya se lo dejaron al streaming exacto Juan entonces lo hizo para qué entonces para ti mismo para uno mismo como cineasta venga muchachones vamos a una peliculita que hice ajá mira si tu película entonces tú la subes en YouTube y tú vamos a hablar de la gente prepárese usted va a tener la elaboración ¿para qué? de un cine de un festival de un festival de un festival de un festival que tú vas a un festival ¿cuál fue la que usted vio? no, no un autocinema un autocinema para ganar colado un autocinema veneno y muchas muñequitas no, no, no el mío que yo voy a hacer un servicio de streaming lejos de de Hollywood yo iría Juan yo iría cuenta conmigo pero ¿el galón de qué? ¿el galón de qué, Luna? ay Dios mío pero usted sabe de qué es no, no pero usted no se acuerda de lo del galón el galón dígalo bien pero usted quiere saber por qué fue que yo me enteré de que ahí venden galón lo venden a mil pesos ¿el lo tragico? no, pero ya le voy a hacer el cuento bien mi hermana mi hermana es más chiquita que yo me enseñó un video de unos menores eso fue el año pasado que estaban en una fiesta con unos vasos fón lleno de eso y y dije y yo le dije ¿pero qué es eso? Luna, esos son los traguitos que venden o sea que hay gente de mi colegio que va a los traguitos a comprar eso o sea es que hay gente de los colegios que van esos traguitos son famosos Nanun hay gente de los colegios que van y esos videos se los mandan a mi hermana a mi hermana o sea de los colegios a mi hermana o sea que van